Hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les mostraré paso a paso cómo realizar este impresionante efecto en 3D. Así que les dejaré junto con los materiales incluidos todo el proceso paso a paso para que lo puedan realizar. Pues bien chicos, comencemos. Bueno, para este dibujo lo primero que vamos a necesitar va a ser una moneda para que podamos hacer un círculo en la parte superior de la hoja. Así que tomamos un lapigrafito y vamos a hacer un círculo. Muy bien, ahora vamos a hacer un círculo pero en la parte inferior de la hoja. Muy bien, ahora vamos a necesitar una regla con la cual trazaremos dos líneas. La vamos a poner de esta forma, primero apoyándonos sobre el costado izquierdo del primer círculo que está en la parte superior de la hoja. Las líneas las vamos a realizar con un marcador de color negro. Para la segunda línea utilizamos, al igual que en el otro lado, el costado del círculo. Ahí lo vamos a repasar un poquito más. Muy bien. Ahora vamos a trazar una línea pero en el centro del círculo. Hasta ahí. Y ahora vamos a trazar varias líneas por ambos costados de nuestro dibujo. Bueno, todas estas líneas nos van a ayudar a que se aprecie el efecto que andamos buscando de 3D en nuestro dibujo. Por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y por último realizamos acá esta línea que va aquí. Perfecto. Ahí ya terminamos todas las líneas. Ahora vamos a tomar un marcador pero más grueso y vamos a pintar de color negro toda la parte del círculo del costado derecho. Esta parte la vamos a hacer con cuidado para no salirnos de las líneas que ya habíamos dibujado. Ahí podemos ir girando la hoja para así tener mayor precisión sobre nuestro dibujo. Ahí vamos con cuidado despacito para que quede lo más pareja posible las líneas. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuevamente la regla y vamos a trazar una línea horizontal en nuestro dibujo. Recuerda mantener la posición así tal cual como la ves en el vídeo. Y ahora lanzamos una línea vertical. Perfecto. Ahora vamos a trazar varias líneas horizontales. Así vamos poco a poco hasta llegar hasta la parte inferior de la hoja. Ahí vamos poco a poco avanzando hasta llegar al final de la hoja. Muy bien. Ahora vamos a hacer varias líneas dándole continuidad a las líneas del costado izquierdo del dibujo. Estas líneas van a estar en el centro del agujero, ahí en el fondo. Ahora vamos a tomar nuevamente el lapigrafito y vamos a comenzar a darle sombra a todo nuestro dibujo. Así que vamos a ir desde la parte más oscura hasta la parte más clara como se ve aquí en el vídeo. Ahí vamos achurando desde la parte más profunda de nuestro dibujo. Giramos la hoja también para así tener mayor soltura al momento de realizar la sombra. El costado izquierdo va a ser el lugar en donde se va a concentrar la parte más oscura de nuestro dibujo. Así que ese será el lado donde vamos a cargar más el grafito. Todo obviamente lo hacemos con cuidado para que nuestro dibujo quede bien realizado y se note el efecto que queremos lograr. Pasamos también nuestro dedo para así darle mayor suavidad a la sombra que estamos realizando. Ahí poco a poco le damos mayor intensidad a la sombra. Y ya está cargando un poco más el grafito sobre el costado izquierdo del dibujo. Ahora le vamos a hacer la sombra a todo el dibujo. Así que vamos a poner el dibujo en la posición que tú ves en el vídeo y vamos a trazar una sombra esparciendo suavemente el grafito sobre la base del dibujo. Pasamos nuestro dedo para así esparcer el grafito y que se note aún más el efecto. Le damos también mayor intensidad así como lo hicimos con el dibujo que habíamos realizado. Ahora vamos a tomar unas tijeras y vamos a sacar todo el fondo de nuestro dibujo. Para esto tenemos que hacerlo con bastante cuidado para no pasar a llevar el interior del dibujo. Así que lo vamos a hacer con bastante cuidado y precisión. ¡Gracias por ver el video! Ahora afinamos algunos detalles dándole mayor intensidad a la sombra en nuestro dibujo. Especialmente en la parte superior como ven aquí en el video. La parte inferior también le vamos a aplicar un poco de marcador negro para que así se note más aún la profundidad en la cual está inmersa nuestra figura. Podemos agregar puntitos y también vamos a usar el lápiz grafito para poder darle un poquito más de intensidad. Y como ven nuestro dibujo está totalmente terminado. Acá podemos apreciar el increíble efecto que acabamos de lograr. Espero chicos que ustedes lo puedan hacer en su casa. Y si el video les gustó y les ayudó los invito a que se suscriban a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.